Me ayuda, no lo tengo en las venas Voy a tener un control, mi cintura que me guarda Ven hacia mí, ven hacia mí, como las olas del mar Ven hacia mí, ven hacia mí, que ya no puedo parar Ven hacia mí, ven hacia mí, como las olas del mar Ven hacia mí, ya no puedo parar Ven hacia mí, ven Más gente! Chimera y y y y y y y es y 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